¿Vosotros sois de pajarita o de corbata? A mí, mientras sea algo original y que le dé un toque distintivo al look, me vale. Las pajaritas pueden ser con rayitas, con topos, pero ¿y si son de flores? Y no unas flores estampadas. Vean. Elegantes, artesanas y diferentes. Así son las pajaritas que confecciona José Luis, florista de profesión. Él ha unido un complemento de moda y su pasión, las flores. Las pajaritas que yo elaboro son de flor preservada, son flor tratada, liofilizada. Y lo que hacemos un poco es adecuarnos un poco al cliente, lo que nos pide. Ahora, para estas fechas, nos están pidiendo algo más navideño, pues lleva algo de abeto, alguna bolita roja. Un poco más como complemento de fin de año o de cena de Nochebuena. Ya ven, estas navidades pueden ser el alma de la fiesta con este complemento tan original. ¿Verdad, José Luis? Sí, es un complemento diferente que tiene muchísimas posibilidades, tanto como flores hay. Porque las hacemos de muchísimas flores, hortensias, avena, trigo... Puede ser unisex la pajarita, porque la pueden usar tanto hombres como mujeres. Y dependiendo un poco de lo que es el color o la flor que pongamos, pues lo pueden llevar tanto unos como otros. José Luis comenta que cada pajarita es única y es que es totalmente artesanal y el proceso minucioso y muy laborioso. Es pegar hojita a hojita en una base que ya está hecha la pajarita, pero es pegarla y luego hacer el nudo y es bastante labioso. Totalmente artesanal. Cada pajarita es única porque además es que es imposible replicar una de otra. Porque ni el pétalo es el mismo, ni el color viene matizado igual, ni nada es igual. Conforme la fecha nos van encargando pues más de una serie de colores o de flores, un poco acordes con la época del año. Ahora lo que nos están encargando mucho es todo con flor de algodón. ¿Cuál nos ponemos para cada ocasión? Para las diferentes fechas navideñas, para Nochebuena podemos ponernos una pajarita un poco más sobria. Para Nochevieja yo sí que sería más para poner algo un poco más divertido. Por ejemplo, las que estamos haciendo con abeto y alguna bolita roja, que es un poco más divertido. Y para Reyes podemos volver otra vez a lo de Nochebuena y hacer algo un poco más elegantón, un poco más, pues eso, un regalo más que se pueda poner durante todo el año. Para una boda, para lo que sea. ¿Cómo debemos conservar la pajarita para que nos dure varios usos? Pues mira, la duración un poco es el uso que se le dé el día que se le pone, pero yo a mi cliente lo que le digo es que cuando la usen, me la traigan, la reparo algún roce de las esquinas del cuello, que es normal, y se la vuelven a llevar otra vez para que se la pongan otra vez. Para conservarlas las entrego en una cajita que lleva el musgo preservado debajo y simplemente con guardarla dentro es suficiente.